Que ya está lejos Que ya está lejos Que la tarde es de oro Y esto es Sevilla Y esto es Sevilla Y miran a los tendidos El corazón encogido Y levantan la montera Que salgan los escogidos Y comience la faena Se van formando los tramos Que ya sale el baratillo Capirotes azules Te dicen que no dudes Que la tarde es torera Piedad tú no me llores Dame tu pena Dame tu pena Y haciendo el paseillo Se pierde el baratillo Buscando la campana Lamento de corneta Y filigrana Y filigrana Blanca la cera que arde Que va pintando las calles Cruzando por el postigo Y hasta la luna lo sabe Que ya viene el baratillo El llanto de los clarines El tercio de banderillas En el centro del ruedo Dedica al parque luego Será la fantasía El lance y eso es fuego Y es torería Y es torería Se moja la muleta La tarde queda quieta Tejera se prepara Morante de la Puebla Sones de Paula Sones de Paula Y miran a los tendíos El corazón encogido Y levantan la montara Que salgan los escogidos Y comience la faena Que ya se ven los varales Que pasa la tarde sola Mi palio es un tesoro De terciopelo y oro Y entre sus bambalinas Se esconde una morena Que es de Sevilla Que es de Sevilla Y nunca la vez sola Es caridad que llora La muerte de un torero Y lleva en su corona Y lleva en su corona Un barrio entero Un barrio entero Blanca la cera que arde Que va pintando las calles Cruzando por el pastigo Y hasta la luna lo sabe Que ya viene el baratillo Y hasta la luna lo sabe